La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No envolvemos mi semana, Asi con el año pasado, Jesucristo se convierte en el siglo XIX y que nos rodea y nosotros, como los judíos, la verdad es que nos sentimos en el siglo XIX que nos conocemos, En ese sentido está abierto a la iglesia. Asi con la iglesia, en el segundo lugar, que están en la casa de los pezos, que están en casa con los palos que se despegaban y que están en casa de la vida. Por eso, lo que es posible es que la gente se puede usar. El Señor es una gracia. Si no te gustan si te gustan, no te gustan si te gustan si te gustan. Conmigo, no te gustan. No te gustan. Si te gustan, por lo que te gustan, te gustan, para que te gusten, es que nos ayuden a seguir adelante. Si no importa que no hay nada, sin embargo, no hay nada. Si no, no hay nada que decirte a Jesús, sino que no hay nada. No hay nada que decirte a Jesús, sino que no hay nada que decirte a Jesús. No hay nada que decirte a Jesús, sino que no hay nada que decirte. ¿Dónde está esto? Pero no, no hay nada. Hasta hoy pueden cantar sus enclosas, para que no se las que sucedan por el encloso. Y no se las que suceden a las enclosas y cantar con sus enclosas. A cada vez, no les dijo que Jesús nos salió en los últimos años. Tomás nos dijo ahí y más que el siguiente del tratamiento es Jesús que le creen a Jesús y le dijo que es de los otros. Dice que la gente, ¿sabes? Dice que es Thomas. El Señor, ¿verdad? El Señor, Jesús. Jesús dijo a Dios. No lo hubo hecho. No lo hacía. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Jesús dijo a Dios. Él dijo que no está en Dios. Pero no le dijo que no le dijo a Dios. Él dijo que no está en Dios. Él dijo que Jesús es el Señor de Cristo, los temas que están y no conocen Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!